Buenas tardes Arnoldo y a todo el auditorio, pues efectivamente como platicas la situación, vecinos no solamente de colonias particulares como Alameda de la Presa o Bosques de la Presa o las colonias del sur de la ciudad como Bosques del Sur y Parques del Sur presentan este desabasto de la falta de la presión de agua en sus casas, Arnoldo. El fin de semana realizamos un recorrido en distintas zonas de la ciudad y llegamos a descubrir que los vecinos han tenido que recurrir a pipas, a solicitar servicios de pipas de agua para llenar los tinacos y los aljibes de sus casas. Aquí en La Martinica fue toda una crisis desde jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, aquí en la colonia La Martinica donde están nuestras oficinas, los vecinos señalaron que la falta de presión en sus domicilios era evidente y que incluso, Arnoldo, lo que destacaba aquí era las respuestas que variaban tanto para los vecinos como para nosotros como medio de comunicación al solicitar una postura sobre esto. Tenemos vecinos que les dijeron que era por falta de presión en las tuberías de los pozos, otros que se encontraban reparando la tubería, incluso hasta mencionan la fuga en tuberías como si del pavimento estuviera saliendo el agua y otros más. La respuesta ya de la fuga es el aumento en la demanda del agua en estas temperaturas que cabe destacar en un boletín que envió la dependencia, pues mencionan que es histórica esta temperatura. Sí, a todo esto, Arnoldo, se le agrega esta mala distribución que tiene la dependencia municipal porque en colonias tuvieron que reclamar, pese a los reportes, y la dependencia envió un boletín también señalando que la problemática se les iba a resolver, promesa que aseguran los vecinos que todos los días les indicaban que por las tardes la presión iba a regresar, pero esto no ocurre, Arnoldo. Preparamos aquí unos pequeños testimonios de... Vamos a escucharnos, vamos a escuchar lo demás, además la opinión de un ex consejero de Zapal que dice que son responsables de los actuales directivos que no tienen pericia técnica, ¿no? Así es, Arnoldo. Escuchemos a los vecinos. Ok, adelante. En ocho calles, hacia arriba hay fuga, entonces el agua estuvo corriendo a chorros, agua limpia. Ya, ¿vinieron a arreglarla? ¿Qué sucedió con esa fuga? No, no sabemos si viene una arreglarla. Hasta ayer todavía estaba corriendo el agua. Ya, ¿dónde se ubica esa fuga? Ya, aquí a unas ocho calles. Para arriba. Sí. Entonces, perfecto. ¿Tienes más testimonios, Jorge? Sí, esa fue una vecina de la colonia. A ver, vamos a pasar algún otro de los testimonios que recabó, Jorge. Dale. Estivo de un mes. 418 pesos. Sí, y he llenado seis veces mis tinacos. Los tinacos nos duran como tres semanas. Tres semanas, dos tinacos, una semana. Ya. Señora, aquí veo que tiene usted enfrente un pozo de agua. Ajá. Y a pesar de eso, tiene la escasez. ¿Le han dicho, Zapal, alguna respuesta sobre qué pueda estar pasando aquí? Que hay bajos niveles de agua, que no hay la suficiente presión. Y, pues, no, nos aseguran y nos confirman de que por la noche vaya a haber suficiente presión, pero son puros engaños. Nunca nos llega a nada. Ajá. ¿En años anteriores ya habían pasado por esta situación? No, nunca. Hasta ahora que empezaron acá con el molino, como hay así gente de dinero, yo pienso que toda el agua no la están quitando para ellos. Pues yo pienso que la están mal administrando, porque de aquí en la colonia de Santa Cecilia ellos tienen bastantísima agua, mucha, y acá como no hay nadie, o sea, está mal administrada. Les voy a quitar poquita para darnos poquita también a nosotros. ¿Puedes platicarme un más sobre esos dos días que pasaste aquí sin agua? Pues se cuenta que nosotros nos la pasamos haciendo reportes a Zapal, y Zapal lo único que nos dice es que no hay presión, que los pozos están bajos de niveles, que no hay presión, y que nos van a mandar el agua, así nomás en la tarde se restablecen los niveles y se las mandamos. Pasa la tarde, pasa el día, pasa otro, y nunca, nunca nos llega el agua. Y después nos mandan pipas, pero pues parece uno limosnero siguiendo la pipa con un botecito porque no te quieren dar agua ni los de la pipa. Porque dicen, es que es muchísima gente, y luego pues siempre hay que estar hablando y hablando a Zapal, y siempre es la misma, siempre te dicen lo mismo, no hay presión. Entonces, pues lo único que hacemos es comprar agua, pero las pipas que son externas a Zapal, le compramos y ellos nos bomben el agua a los tinacos, pero nos la cobran a 150, el agua, el tinaco, cada tinaco lo cobran a 150 pesos. Y pues te imaginas, ¿cuánto nos puede dar un tinaco? Se pone a lavar mi esposa y en una lavase que termina el tinaco, entonces no hay ni agua para lavar. Y entonces, pues siempre ha sido lo mismo. Aquí la cuestión es, nos dejan sin agua, pero el recibo llega igual, no le bajan, o no dice Zapal, ¿sabes qué? Pues te vamos a cobrar este mes, no te vamos a cobrar el agua porque pues no tenemos agua, pero el recibo siempre llega el mismo monto, o sea, nunca llega menos, siempre, creo que hasta llega hasta más cara. Entonces, pues no sabemos qué hacer. Bueno, ahí está Jorge. ¿Qué te dijo el exconsejero Eugenio Martínez? Mira, platicamos también con el exregidor y exconsejero de Zapal, Eugenio Martínez, y él nos dijo que los problemas de desabasto que ocurren en la ciudad se debían de una falta de planeación absoluta por parte de Zapal, ya que contó que históricamente era un sistema que trabajaba con personas completamente técnicas en la materia y que cuando hubo cambios en las directivas convirtieron a Zapal en un ente financiero cuando era un ente que se encargaba del abasto social más enfocado en la ciudadanía y que pues ahorita lo que Eugenio Martínez ve es una falta de planeación, Arnoldo, ya que pues ante el aumento de la demanda y que hay escasez en la ciudad, pues es prueba de que los funcionarios o la dependencia de Zapal no ha tenido la capacidad de resolver los problemas que se presentan. Fue lo que nos comentó el exregidor Eugenio Martínez y además pues al ser cuestionado sobre qué postura debería de tomar los actuales consejeros de Zapal ante los reportes que han ocurrido no solamente ante la escasez, Arnoldo, sino en otros temas como la toma clandestina de Gran Jardín o el desabasto en la falta de contratos en el fraccionamiento del molino, es que se están tardando, ya que pues debieron de haber tomado esta información por su tiempo, ¿verdad?, ante pues estos reclamos, Arnoldo. Correcto. Jorge, muchas gracias por la información. Sí, y por último... Dime, sí, sí, sí. Por último, pues la dependencia municipal ante pues estos reclamos, ellos aseguran que no hay un desabasto en la ciudad y en un boletín, te lo voy a leer, ya lo sintetizado, la parte que dice, no nos faltó prevención. Venimos trabajando ya desde hace un buen rato con la integración de nuevas fuentes de abastecimiento. En este caso, en el último año del 2017 a este 2018, lo que vamos, ya llevamos incorporados más de 300 litros por segundo. Lo que nos habla, Arnoldo, que pues aquí ellos mismos reconocen la falta de prevención ante pues este incremento de demanda. Pues que ya no se defiendan, que se pongan a chambear, ¿no? Así es, Arnoldo. Aseguraron que también se iban a restablecer en la zona norponiente, el norte y el nororiente de la ciudad, la presión en la toma de agua, pero en un recorrido ahorita que estamos en la colonia Parques del Sur, vecinos pues nos están confirmando que la presión en sus domicilios no es la suficiente para que llegue el agua a las plantas, a los segundos pisos de sus domicilios, Arnoldo. Muy bien, seguiremos con el tema porque parece ser que esto no se acaba de regularizar. Jorge, muchas gracias. Buenas tardes, aquí estamos.